Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín e iban con él sus discípulos y muchos gentíos. Cuando estaba cerca de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla, el señor le dio lástima, se conmudió y le dijo, no llores. Se acercó al ataúd, lo tocó, los que lo llevaban se pararon y dijo, muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Todos, sobrecogidos, daban gloria a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera. No llores, no llores, no llores, no llores. Fantástico. Hermanos, levantarnos, entrar en este nuevo día con estas palabras del Señor que la iglesia nos predica, nos anuncia. No llores, no llores, no llores. Es verdad. Tú estás yendo, seguramente, por muchas razones, como esta madre a llevar a tu hijo único a la tumba. Te ha muerto algo que era único, tuyo. A ver, ¿qué te ha muerto? El amor por tu esposa, ¿qué te ha muerto? La paciencia por tu hijo, ¿qué te ha muerto? La paciencia hacia ti mismo, ¿qué te ha muerto? La libertad, la libertad de amar, la libertad de cercar, la libertad del dinero. Estás muerto, es decir, encarcelado en un ataúd, esclavo, obligado a ser llevado a la muerte. Atención, hay portadores, hay los que llevan el muerto a la tumba. Hay gente que te está llevando a la tumba. Hay pensamientos, hay ideologías, hay criterios que te están llevando a la tumba porque tú estás dentro muerto, podrido. Algo dentro de ti está muerto. Hermanos, a mí me llamaba muchísimo la atención porque en este Evangelio falta una figura. No existe el padre. Solo existe una madre, viuda. ¿Cuántas madres, viudas, aparecen en la Escritura? ¿Cuántas? Sin padre, un hijo sin padre es un hijo muerto. Ahí está la raíz de tu problema. Ahí está la raíz de mi problema. Ahí está la raíz de nuestras lágrimas, de nuestro luto. Naim, quiere decir lugar de delicias. Es impresionante, ¿no? El jardín. El jardín. El jardín que Dios nos ha entregado. El jardín, el paraíso, el Edén, que nosotros hemos destruido para haber cortado por nuestro padre. Y no está el padre. Por eso, si no está el padre, el jardín de delicias se convierte en lugar de muerte. Y hay un corteo. Porque la muerte no puede vivir dentro de la ciudad. Por eso, al exterior de las ciudades estaban los cementerios, lugar de muerte. Lugar de muertos, necrópolis. Donde estaban los muertos. Los que ya hubieran corrompido, se podía tocar un muerto. Porque estos muertos corrompían la vida. No es posible, ¿no? Entonces, en este corteo fúnebre, un lamento. Un lamento. ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! Con esta madre, que llora por su hijo único. Como tú lloras por lo que tú has perdido. Y no puedes volver a coger, a tomar, no sé, ¿qué es? Hoy quiero ayudarte, quiero ayudar a mí mismo en pensar algo que todos experimentamos. Cuando estás tan frustrado porque no puedes volver a hacer una cosa. Las hechas mal, has pecado, has hecho algo mal. No puedes volver atrás. No puedes co... Lloras, lloras. Lloras porque estás decepcionado. Porque estás triste. Porque estás fracasado. Porque querías y no has podido. Has dicho una palabra más. Has tenido este pensamiento. Has hecho este paso más. ¿Qué no tenías que hacer? Y has pecado. Has pecado con el alcohol. Has pecado con el sexo. Has pecado con una palabra. Con un juicio. Ha... Muerto. Tu hijo único. Único. Algo importantísimo para ti. Decisivo para ti. Fundamental para ti. O para esta viuda. Aparte del discurso afectivo, hay un discurso aquí económico. El hijo hubiera sostenido a esta viuda. Esta viuda se iba a morir con él. Y está llorando. ¿Y qué hace Jesús? Porque la gran noticia es que Jesús va hacia este corteo fúnebre. Jesús, que es la delicia de tu corazón. Jesús, que es nuestro esposo. Jesús, que es la delicia de todos los hombres. El más bueno, el más guapo, el más fantástico de todos. Jesús, va hacia este corteo fúnebre. Y va con sus discípulos. Es otro corteo. Es el corteo de la vida que se encuentra con el corteo de la muerte. Es el camino de la vida que se encuentra con el camino de la muerte. Es Dios que se enfrenta a Satanás. Es Dios que se enfrenta... ¿A dónde? A la puerta. A la puerta. La puerta de este día. La puerta de la ciudad. El confín entre la vida y la muerte. El confín entre la esperanza y la desesperación. El confín que está en tu pensamiento. Dice a Caín el Señor. El pecado está allí, a la puerta de tu corazón. Allí. Aquella puerta. La puerta de la ciudad. La puerta donde muchos... Donde se hacen los tráficos, perdón. Donde se comercia, donde se entra y se sale. La puerta. La puerta de tu vida. La puerta santa de este año de la misericordia. ¿Y cuál es la puerta santa? La puerta que lleva desde la vida a la muerte. Y que se convierte. Y que vuelve a ser una puerta que lleva desde la muerte a la vida. Tú estás llevado por el pensamiento, por las tentaciones, por las esclavitudes. No llores a la corrupción, al sepulcro. ¿Verdad? Estás llevando a este hijo. Cristo viene con su iglesia y te dice, no llores. Lo dice a tu madre. Lo dice a tu comunidad. Lo dice a la iglesia. No llores. No llores. No llores. Lo dice a tu alma. A tu alma lo dice. No llores. No llores. Ya no eres viuda. Ya he llegado yo. El hijo de Dios. Yo, hijo, y conmigo voy a revelar mi padre. Te voy a revelar tu padre. Cristo toca al muerto. Los que llevan Cristo, perdón, los que llevan el hijo a la muerte, al sepulcro, se paran. Que Cristo para quien te está llevando a la muerte. Quien está llevando a tu hijo único a la muerte. Lo para. Estoy yo. Lo toca. El poder. La carne. La vida entregada de Cristo. Los sacramentos. La palabra. No llores. El querigma. Y el sacramento. Lo toca. Lo toca. Y este hombre vuelve a vivir. Muchacho. Muchacho. A ti te lo digo. Levántate. Resucita. Levántate del pecado. Levántate de esa situación imposible. Yo puedo. La palabra. Y el sacramento. Lo que vivimos en el camino. Por eso ahora se ve esta mujer. Que es nuestra comunidad. Los hermanos que lloran por nosotros. Los hermanos que rezan por nosotros. Las madres que lloran por sus hijos. De verdad. Tu madre que llora por ti. La iglesia. Que quiere. Que como esta viuda. Como. Necesita de su esposo. Necesita. De su esposo para. Para dar la vida a ti. Y Cristo viene. Todos los días. A esta puerta. Que es la puerta de nuestra comunidad. Que es la puerta. Que Cristo esposo. Va a convertir en puerta de esperanza. Te casaré conmigo. Dice. O sea. Al segundo. La puerta. El lugar donde. El pueblo de Israel. Pecó. Dice. Dice. O sea. Yo la voy a convertir. En puerta de esperanza. Esta puerta que era. Señaba en ese momento. El paso desde la vida. Terminada. Al sepulcro. A la muerte. Se convierte con Cristo. En puerta de esperanza. Por eso. Esta ciudad. Vuelve a ser la delicia. Porque ha venido la delicia. Porque ha bajado el esposo. En su jardín. Ha venido el esposo. Y si esta mujer. Encuentra a su esposo. Este hijo. Encuentra a su padre. Este es el misterio. Impresionante. Que nosotros. Experimentamos en la iglesia. En la comunidad cristiana. Cristo. Que se. Que se entrega. Que se entrega. A la esposa. Que le dice a la esposa. No llores. Te amo. Como la mujer. Que lloraba. Por sus pecados. Y él le dice. No. Ánimo. Te perdono. Porque me has amado mucho. Has pecado mucho. Y me has amado mucho. No llores. Y este no llores. Es. La palabra que une. La esposa. A la esposa. O mejor dicho. El esposo. A la esposa. Que entrega. El esposo. A la esposa. Y. Engendra. Con tocar. Esta salud. Engendra el hijo. A una vida nueva. Tú y yo. Esto lo tuvimos en la comunidad. Ánimo. Porque es verdad. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios. Dios mismo. Ha visitado a su pueblo. Dios hoy visita a ti. Visita a ti dentro de tu pueblo. Te visita. Visita a tu familia. Visita a tu situación. Y te saca de la muerte. Ánimo. Feliz día. Feliz día con. Para pasar. Del corteo fúnebre. De la decepción. A la esperanza. A la certeza. Que Cristo ha visitado. Y te necesita. A ti. Con él.